La pobreza de estos integrantes, no todos, pero sí unos cuantos del bloque conservador. ¿No tienes la caricatura? Se los voy a ir mencionando y como todos ellos en uso de sus derechos me cuestionan, pues yo también en uso de mi derecho replico, este es Claudio, hijo, ¿cómo se llama el personaje de Luis Buñuel, el Jaibo, se parece? Sí, no, los olvidados de Luis Buñuel, ya saben quién está aquí. El padrino, el jefe de jefes, Xochitl. Y aquí son los de los tres partidos. No iba a tener ni para frijoles, decía, si le quitábamos la pensión a Fox, el del cambio. Diego, que ese se va a enojar mucho conmigo, me dice Tartufo, Diego. Porque una vez en un debate le dije farsante, es uno de los abogados más ricos del mundo y la mayor parte de su dinero lo hizo con el tráfico de influencias. Es amiguísimo, ahí empezó el PRIAM con ellos. Tiendo legislador, fue el que subió a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas del 88, donde se había hecho fraude para imponer a Salinas. este es Anaya. Así está. No lo vi, ¿verdad? Pues ahí la van a ir ampliando, pero esto da la idea de cómo está. Y por qué Xochitl, de nuevo repito, bueno, es que trabajó con Fox, fue directora del Instituto Instituto Indigenista y al mismo tiempo, porque tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo pobre, la única elección que ha ganado, no sé si otra, fue la de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están las lomas, y son los que ahora están apoyando. Ya cumplí, no vayan a decir que no. ¿Qué opina sobre la rechazo de su hecho de la Sánchez? Pues es parte de lo mismo, es que todo esto está deshaciendo a los partidos, ya hay un poder de facto que borró por completo a los partidos. Por eso no pueden los del INE decir que estoy cuestionando a los partidos. No, estoy dando a conocer un fenómeno antidemocrático y totalmente contrario a la Constitución, porque no es posible que se simule de que hay un partido, de que se está luchando por la democracia, cuando en realidad lo que existe es un grupo de interés creado, un grupo de poder económico, un grupo de poder político, un grupo de presión, un masacote que no se había visto en la historia del país, que es el que pretende frenar la transformación de México. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, los que ya se dieron cuenta, ya de los que estaban apuntados para participar, ya han salido varios, varios, salió Lili Tellez, el de la Coparmex, Alejandro Murat, Mauricio Vila, no la señora Ruiz Macías, todavía, ya, ya, también, sí, es que ya se dieron cuenta. Lo que va a ser interesante es ver qué actitud va a asumir el CRIL. No, 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 oye, este es un destape que hicieron desde hace, pues, 20 días. Y el otro proceso va a decidirse creo que hasta septiembre. Yo quiero agradecer mucho el comportamiento de quienes aspiran a sustituirme en el liderazgo de la transformación, ayer estuvieron antier, en el Zócalo, y un comportamiento ejemplar, no hubo politiquería, porque estamos unidos, porque queremos que continúe la transformación del país y la gente, además, eso es lo que quiere, que no haya rupturas, que no haya fracturas. Esto que están haciendo nuestros opositores de la oligarquía, les afecta mucho, porque están, pues, deshaciendo a los partidos. Y, bueno, el PRI se fundó en 1929 y el PAN en 1939, o sea, es la historia reciente y desaparece y desaparece y ahora el líder es un gerente. Y una cosa es el sector privado y otra cosa es lo público. Y por eso hay que dividir, o mejor dicho, hay que separar el poder económico del poder político, no mezclarlo, no se pueden alimentar, nutrir mutuamente el poder económico del poder político. No, el gobierno tiene que representar a todos. No puede estar al servicio de una minoría. Ese es el error que están cometiendo. Cometiendo su inexperiencia, porque qué experiencia política puede tener Claudio X, hijo. Es hasta ofensivo, porque la política es un oficio, es como el oficio de ustedes, a ver que cualquiera haga una nota. No es fácil, no van a saber ni hacer el primer párrafo. O sea, la política igual es un oficio, como el del carpintero, como el del albañil. A ver, vamos a hacer una puerta, una mesa, vamos a hacer una barda. Pues nos cae, no la terminamos. Pues la política también es un oficio, que va a saber, Claudio, de eso. Imagínense poner en manos de un gerente que además, con todo respeto a los gerentes, porque si fuese un gerente bueno, no hubiese perdido tanto. Si trabajara de verdad de una empresa, ya lo hubiesen corrido por los resultados, no lo contratan, ni en Chedraui, ni en Soriana.